Repito, el pueblo es sabio, miren lo que hicieron los que participaron en la consulta cuando Texcoco nos salvaron, nos íbamos a meter en un atolladero con esa obra, ahí poco a poco se van a ir dando cuenta, una obra diseñada para robar. Entonces, se hace la consulta, en el caso de Texcoco la gente dice no, ¿qué dicen los que tenían la tranza y sus voceros y sus seguidores, ni siquiera comprados o alquilados, sino por decisión propia? Dicen no, está mal, no se hizo bien, fue un error, yo les digo no, les doy gracias a los que participaron, porque nos sacaron de un problema gravísimo.